Tú has sufrido tanto que no le queda la ilusión para nada Otra vez te has llorado sin consuelo, no tengas la razón Pero yo te digo lo que por favor, cariño, lo que diré es mucho mejor Tú no sabes que la luna no se lleva sola, se aleja en la luna Y la luna se amabula, que espera en su cabillito como la vida que la partura Que el caballo tiene su madre, que va con su naciente Y la suerte, como el viento de una vaca, se va a su tener Oh no No te digo lo que por favor, cariño, lo que diré es mucho mejor Pero yo te digo lo que por favor, cariño, lo que diré es mucho mejor Y yo te digo lo que por favor, cariño, lo que diré es mucho mejor Lo que diré es mucho mejor, cariño, lo que diré es mucho mejor Tú no sabes que la luna no se lleva sola, se aleja en la luna de hora Y la luna se llama cola, que espera en su cabillito como la vida que la partura Que el caballo tiene su hora, que el rojo de su naciente En verla con un brindito de mora, que se despaciente El mar rodeado de estrellas, el canto de las palmeras La risa del horizonte, la lluvia, todas son para ti El rojo de las carreras, y el cielo del mundo de estrellas Pero mucho para ti, son para ti Ahora esa palma con nosotros, por favor Se aleja en la luna de hora, que se aleja en la macora Que espera en su cabillito como la vida que la partura Que el caballo tiene su hora, que el rojo de su naciente Que espera el amor bendito de nada más que se indica Así que no Se aleja en la luna de hora, que le quise a la macora Que espera en su cabillito como la vida que la partura Que el caballo tiene su hora, que el rojo de su naciente Que el caballo tiene su hora, que el rojo de su naciente Ya se aleja en la luna de hora, que el rojo de su naciente Así que no Como todos los temas del maestro Juan Guilherme, no olvides, gracias.